Ya tenemos en la línea a Gisela Ramírez, nuestra compañera desde el estado de Oaxaca. El senador Benjamín Robles Montoya alertó a los familiares que tienen parientes en la Unión Americana a que tomen precauciones con respecto a esto que está sucediendo en Estados Unidos en el caso de los migrantes. Gisela, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes aquí al auditorio. Y bueno, efectivamente, comentaste que estuvo el senador Benjamín Robles aquí en la ciudad capital de Oaxaca luego de participar en el muro humano que hicieron este fin de semana y además, bueno, pues de estar en una gira por el sur de Estados Unidos. Él señala que los testimonios que tiene es que el llamado ICE, el Servicio de Inmigración de Estados Unidos, se está entrando a las casas, Eduardo, aún cuando con nombres falsos, es decir, pregunta por una persona que posiblemente no viva ahí, pero cuando abren, en cuanto abren, ingresan y entran por los propios migrantes que en su mayoría, pues detectan que no tienen documentos y aún cuando los tienen o están en trámite, bueno, pues se los llevan detenidos. Entonces, es por eso que está alertando a los familiares desde Oaxaca, sobre todo sabiendo que son municipios que están aquí de familia migrante, pues que les avisen a los connacionales, a los paisanos que están en Estados Unidos, para que tengan mucho cuidado con este tipo de situaciones que están haciendo, pues mucho engaño a los migrantes. Y por otra parte, Eduardo, pues antes de irse de esta conferencia, pues también se está sumando Benjamín Robles Montoya al proyecto de Morena. Dice que, bueno, aunque están las izquierdas bastante divididas, dicen que van a tratar de impulsar un gran proyecto nacional de las izquierdas y quien esté mejor posicionado, pues tendrá, deberá tener el apoyo de todos. De todas maneras, bueno, pues él de antemano dice que si fueran hoy las elecciones, pues las encuestas ya están dando estos resultados, el reflejo para el tabasqueño. Y por otra parte, comentarte que llamó mucho la atención en el día de hoy, pues un operativo que se hizo en Guajuapan de León, Eduardo, porque aparecieron algunas señales, algunos mensajes en unas cuentas de Facebook, aparentemente de un joven, que iba a acudir, se tomó fotos con una repisa con armas, no se sabe si son de juguete o son reales, pero diciendo que acudiría hoy a la escuela a detonarlas. Es por eso que se hizo un gran operativo, se suspendieron las clases para evitar, pues por si sí o por si no, se tomaron estas medidas preventivas, sigue la custodia de la escuela, y pues mañana realizaron el llamado operativo Mochila en esta escuela preparatoria de Guajuapan de León para evitar cualquier riesgo. Y finalmente comentarte que bueno, pues también para el día de las movilizaciones de hoy, la que llamó la atención a un poco varias, la que llamó la atención fue la que hicieron los taxistas foráneos, cerca de la carretera 190, la que ingresa de México a Oaxaca, ahí estuvieron bloqueando los taxistas foráneos por el mismo, la misma pelea de los territorios, pero en esta ocasión un conductor de un transporte público, de un camión, quiso pasar el bloqueo y de inmediato, agresivamente, pues se le fueron los taxistas, lo apedrearon y sí lo hirieron, le dieron en la cabeza, lo descalabraron, y bueno, pues así están las cosas en Oaxaca, de todas maneras ya se levantó el bloqueo, pero bueno, cada vez son más violentos este tipo de marchas y movilizaciones, Eduardo. Bien, pues ahí está la información, sin lugar a dudas queda claro que los que son abusados buscan el árbol más frondoso, ¿no?, para recibir sombra y cobijarse. Muchísimas gracias Gisela Ramírez desde Oaxaca, compañera de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, por tu reporte y los comentarios. Gracias a ti, Diego, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta Oaxaca.